Me gustaría bañarme en la playa sin basura en el agua, cuida al mar como a tu amigo, el mar es de todos, cuídalo, sin mar no hay vida, me gustaría meterme en el mar viendo la vida marina en agua cristalina. Estos son algunos de los mensajes que el alumnado del Instituto Tamogante puso este miércoles en el mural realizado con motivo del Día Mundial del Hábitat en la playa de Pozo Izquierdo. El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana celebró este día con un gran dibujo dedicado a la protección de los océanos y la suelta de una tortuga en el mar. Creo que entre todos debemos hacer un poquito de esfuerzo en limpiar y en ser conscientes que el hábitat de cada una de las especies que viven en el planeta hay que cuidarlo. El mar nos da parte de alimento, nos da oxígeno y es el hábitat de muchos de esos animales como la tortuga que hoy vamos a soltar. En el mural que rindo homenaje a la fauna marina se puede ver a una vecina de la zona que puede ser, o lo es, una bañista habitual de Pozo Izquierdo, debajo del mar rodeada de pulpos y tortugas y al lado alguien practicando windsurf. Me parece muy acertada la idea que se ha tenido con respecto al respeto, al respeto a todo lo que es el medio ambiente, lo que es el fondo del mar, lo que es el respeto a los seres como son los pulpos que cada vez escasean. No se respeta el tamaño de los peces, cangrejos. Entonces es muy interesante que el pueblo y la gente en general tome conciencia de que eso lo tenemos que respetar, si no, no tenemos vida. Los chicos del Instituto de Sardinas hicieron 20 bocetos, todos muy diversos, muy bonitos, donde todos plasmaban sobre todo la convivencia del humano con la biodiversidad marina. La tortuga que se liberó fue soltada en el mar por el alcalde y el concejal de sostenibilidad se encontró en Puerto Rico, estaba enmallada. Los enmallamientos son la causa principal de afectación a las tortugas que nos llegan al centro porque de la basura que está flotando en el mar, las tortugas son muy curiosas, van, se enredan y esa basura, esas redes o esas mallas o esas bolsas de rafia, pues les pueden estrangular las articulaciones y llegar incluso a perderlas. Con esto lo que queremos es concienciar a los más jóvenes y a la población en general de cuidar nuestro medio marino, que dependemos de él, pero también en nuestro medio marino hay vida y los humanos estamos de manera constante entorpeciendo el hábitat del medio marino por la constante cantidad de basura que llega al mar. El Área de Sostenibilidad del Ayuntamiento organizó el acto con la colaboración de la Concejalía del Litoral, del alumnado del Instituto de Secundaria Tamogante, del artista Laura Ibaya y del Centro de Recuperación Fauna Silvestre del Cabildo de Gran Canaria. El Víctor Jara no para de ofrecer alternativas para todos los públicos. El pasado sábado llegó al recinto teatral Superabuela 2, Con Amor Todo es Mejor, una función familiar de Agua y Limón Producciones. Este fin de semana habrá ración doble de eventos. Mañana viernes a las ocho y media de la noche llega el espectáculo de flamenco contemporáneo Hondo de Eduardo Guerrero y Seda, que protagonizan una historia de amor basada en cinco cuadros de danza para cinco personajes de la literatura de Lorca. Y el sábado a las ocho de la tarde llega la obra teatral La Inmortalidad, de Delirium Teatro que se centra en los sueños, aspiraciones profesionales, amores y desamores y luchas políticas de un grupo de jóvenes de La Laguna contra el régimen franquista en el periodo convulso de los años de la transición democrática. Las entradas para estos dos espectáculos se pueden adquirir de forma anticipada en el Atenido Municipal y la plataforma en 3.es.